Vida Kids tiene preparado un evento maravilloso para todos los pequeñines, ese evento gratuito donde ellos podrán divertirse y compartir de un entorno sano y feliz. Bueno, se encuentra conmigo Ale Jun y Andrés Olmos, ellos son promotores a quienes doy la más cordial bienvenida para que nos platiquen al lujo detalle de este maravilloso evento. Chicos, bienvenidos, qué gusto recibirles. Hola, hola, muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por los más pequeños de la casa. Se acerca el Día del Niño y me imagino que este evento es un evento muy importante para todos los pequeñitos, ya que van a disfrutar, como lo mencionábamos, de muchas actividades. Ale, ¿me puedes platicar un poco? Sí, claro que sí, este es un evento familiar, es completamente gratis, se va a llevar a cabo en la iglesia más vida. Y pues va a haber juegos, música, una obra de teatro que está pensada como tipo musical, con la temática de escuela. Va a estar increíble. Claro, ¿cuántos niños, Andrés, espera recibir para este evento? Ok, es un evento que está dirigido para niños, pero también es un evento donde llevamos temáticas para una familia entera. El propósito de este evento y el corazón es junto, justo eso, transmitir a las familias la unidad, lo que queremos en el corazón de Vida Kids y esperamos más de mil niños. La entrada es gratuita, es un evento dirigido para todo el público, pueden llevarse a sus abuelitos, a sus tíos, a sus primos. Y la intención del evento es justo eso, o sea, concientizar el propósito de unidad como familia. También el evento tiene un propósito, un corazón, que es hablar justo como la enseñanza que hay entre la escuela. Ahora estamos viendo mucho como el tema de bullying, pelea, maltrato y vamos a concientizar, justamente, aunque somos una iglesia, no somos ajeno también a lo que pueda pasar también como en la escuela o en la vida cotidiana y queremos dar una conciencia a los niños de cómo reflejar el amor, cómo reflejar principios, felicidad, colores. Igual ahí si quieres explicarles un poquito, Ale, también el corazón del evento, que está padre. Sí, claro. Culturalmente, pues, se nos dice que ojo por ojo y hay que responder de la misma manera, ¿no? Pero nosotros queremos ir contra corriente y que los niños puedan entender que aunque alguien sea malo contigo, sea grosero, pues te trate mal, tú puedes hacer lo contrario y pues dicen por ahí darle la cachetada con guante blanco, ¿no? Responder con amor, con paz, con gozo a los demás y marcar una diferencia en su generación, ¿no? Claro, sabemos que los pequeños, bueno, son los grandes del futuro y como padres también es importante involucrarnos en este tipo de temas que, justo como lo mencionan, son de suma importancia. Aprender a no dar lo que recibimos, aprender a siempre tratar de nosotros dar lo mejor que tenemos, pero eso empieza como un arbolito, con una pequeña semilla y es lo que ustedes buscan con este evento. Bueno, plantar esa semilla de empatía, de conciencia, de amor hacia los demás para que los pequeñitos salgan no solamente con un día explosivo, lleno de diversión, sino también, bueno, con este mensaje de amor y paz. ¿Cómo surgió la idea, Andrés? Cuéntame. Ok, bueno, en este evento no es el primer año que lo hacemos, ya tenemos varios años y cada año hay un propósito y un corazón por el cual hacemos este evento. A partir de nuestros pastores Andrés y Kelly, que son los pastores principales de nuestra iglesia Más Vida, siempre hay un corazón para los niños, entonces dentro de ese corazón de los niños escuchamos lo que el pastor quiere compartir hacia las demás personas y lo bajamos al Ministerio de Niños. Justo en este ministerio es algo divertido, queremos hacer iglesia de una manera que muchas veces no piensan que puede pasar, ¿no? Ha llegado que en Vida Kids han dicho, pero esto es una iglesia y también queremos concientizar a las familias que también la iglesia puede ser divertida, que Jesús es divertido y queremos tener principios y valores cada año con una temática especial para que la familia entera se lleven. Creo que a mí me encanta, decimos, con los voluntarios, con las personas que hacemos equipo en Vida Kids, decimos, no solamente trabajamos con niños, sino trabajamos con la familia entera, ya que cada niño representa una familia y el niño representa los problemas o las situaciones que están pasando en casa, entonces eso nos encanta saber. Y este año justo lo que queremos concientizar es los valores que tenemos como personas dentro de nuestra escuela. Mejor dicho, imposible. Andrés, Ale, rápidamente, ¿qué día se llevará a cabo este evento? Se va a llevar a cabo el viernes a las 7 de la noche, vamos a abrir puertas 15 minutos antes para que puedan agarrar cualquier lugar. Sí. En la iglesia Más Vida, que está ubicada en Libramiento Oriente, 220, Lomas del Punguato, y también el domingo tenemos una onda diferente, más de inflables, de regalos, de, pues, una experiencia como de adrenalina. Claro. A las 9, a las 10.40, a las 12.20, a las 2 y a las 6. Maravilloso. Y entra gratuita. Claro, las redes sociales estuvieron apareciendo en todo momento. No pierda la oportunidad, familia, de pasar una tarde sin igual, como lo acaban de mencionar, con ese amor de hogar. Vamos a una breve pausa comercial, pero si buscan más información, los teléfonos aparecen en contacto. Vamos a la pausa y regresamos con más. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.